Y se corta un poco, por la señal, entonces por las dudas. Ahí está, ahí creo que está. Después, para que no sea tan pesado, lo cortas, cuando yo corte, lo vas cortando y reiniciando y se te graba y después me lo mandas. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por compartir este espacio. Es un gusto, siempre les digo el afecto que tengo yo con San Juan, que tengo amigos y es una de las facultades, como decir, vecinas a la nuestra. Nuestra universidad ha tenido muchos estudiantes de San Juan y nuestros profes van para allá y ustedes vienen para acá. Es como una, yo diría, son una facultad prima. Así como con el litoral, los rosarios, ahora que está la autopista más fácil. San Juan es de las facultades que siempre han tenido relación con Córdoba. Así que para mí es un placer estar con ustedes. Y también es un placer poder dedicar un tiempo, gracias a Bruno y su cátedra, para pensar un poco y discutir y compartir un tema que, bueno, que creo que es importante, que es cuál es el sentido del dibujo de la arquitectura. Entonces, bueno, la clase va a rondar una serie de aproximaciones a esta pregunta. La primera precisión sería, yo tengo 16.000 millones de definiciones de qué es arquitectura y creo que ninguna es demasiado precisa, pero así en bruto decir la disciplina que se ocupa del espacio y de la forma, los materiales y la geometría para alojar la vida, la dignidad de la vida humana, si la podemos decir así. Y en la carrera de arquitectura vas a aprender una serie de saberes que te sirven para operar o realizar una operación que llamamos proyecto. Y para poder proyectar necesitas entonces conocer la arquitectura, conocer el proceso de su proyectación y conocer los instrumentos y manejarlos adecuadamente, los instrumentos que permiten intermediar para construir este metaobjeto que es el proyecto, que contiene un objeto. Si la arquitectura es compleja y el proyecto contiene la arquitectura, imagínate qué complejidad tendrá. Es decir, es un temazo este, es la naturaleza epistemológica de nuestra disciplina. Y para buscar el punto de contacto entre arquitectura, proyecto y dibujo, yo estoy haciendo unas supersimplificaciones, pero podríamos entender que proyecto es una especie de relación que asigna sentido a partes para componer todos. Hay partes, hay sueltas, y según cómo vos las relaciones, cómo las compongas, con esta operación del proyecto, transformas en un orden que asigna una totalidad. El orden le asigna un sentido. Esta serie de componentes pueden ser una motoneta, puede ser una máquina de cortar pasto, podrían ser, no sé, un monopatín, según cómo las relaciones, ¿cierto? Y el proyecto es eso. Es algo que relaciona a las partes con un sentido, con un propósito, con una intención. Si eso es el proyecto, entonces la pregunta, ¿qué es el dibujo? La primera consideración que tiene el dibujo es que es un lenguaje, pero sin idioma, es previo al idioma. Es decir, yo veo esta torre, y si la ven en China, también van a ver lo mismo, que es un dibujo hecho, suponete, sobre una torre de silla, entre nosotros. Pero no hace falta el código idiomático, es un código visual, es un idioma visual. Y eso lo hace universal, por eso lo hace tan potente, y por eso lo hace tan humano. Es básicamente un instinto. Es un instinto, que yo podría decir, instinto gráfico. Con un palito la gente raya en la arena. Raya en la arena y también hace castillos en la arena, construimos en la arena, porque somos constructores. Es decir, el construir es algo inherente al humano, no es algo aprendido. Y esto se expresa en el hecho de que, digo, es una actividad ancestral. Dibujamos desde siempre. Quizás antes de que hubiese un idioma, en Altamira ya estaban dibujando, ¿cierto? Y no solamente dibujando, sino que dibujando con gran fuste. Seguramente el mejor bisonte dibujado en la historia de la humanidad. Está hecho hace miles de años. Pero dibujamos desde siempre. A mí me gusta tener presente esta idea de que es algo instintivo y de que es algo ancestral. Porque es algo importante, ¿no? Si vos le ves la cara de este chico, te das cuenta que está haciendo algo muy importante. Se está expresando. Pero yo creo que, como dicen por ahí, esto de dibujar es algo que se olvida y no es algo que se aprenda, ¿no? Lamentablemente esta habilidad de expresarnos gráficamente la perdemos. La perdemos en un proceso que quizás tenga que ver con el aprendizaje del habla, de la palabra. Porque entonces nosotros podemos dibujar un auto y quizás no sabemos nombrarlo. Pero después de los 4 o 5 años que tenemos destreza en el lenguaje de la palabra, olvidamos, abandonamos el lenguaje gráfico y empezamos a hablar. Entonces, bueno, pasa que podemos decir auto y al decir auto, posiblemente dejemos de prestar atención a la información que te hace falta para dibujarlo. Entonces, bueno, después nos volvemos expertos en el lenguaje y el pensamiento que van asociados. Y esto hace lo que decía Bruno al principio, que si alguien, como nuestros estudiantes de arquitectura que entran a la facultad de 18 años, intenta dibujar un auto y le va a salir un auto que parece la expresión de un chico de 5 años, no lo va a dibujar. O sea, lo va a abandonar porque no se siente cómodo. Entonces, la enseñanza del dibujo en los primeros años de la facultad para mí tiene, no solamente un carácter técnico de explicar las técnicas y las operaciones que te permiten dibujar, sino también tenés que lidiar con esta dimensión emotiva-afectiva que tiene. Es decir, el estudiante siente que se está expresando con una edad que no es la que él tiene. Entonces, genera una tensión. Eso sería otra clase. Pero digo, hay algo interesante en esto, de que lo hemos abandonado como lenguaje expresivo. Muy pocos lo sostienen. Entonces, dibujar la arquitectura en los primeros años es más un proceso de retomar algo que abandonaste hace 20 años atrás, ¿cierto? Hay mil enfoques. Esto lo subrayo siempre. Hay que entender que lo que uno piensa y cuenta es una versión subjetiva y personal de las cosas. No pretende ser ninguna verdad de nada, sino descubrimientos, hallazgos o simplemente recomendación de ideas que uno va pensando a lo largo de los años, ¿no? Pero si algo va a tener la clase es que no es un enfoque, sino que descubrís que el dibujo son muchas cosas y sirve para muchas cosas. La primera es que hay un vínculo entre la sensibilidad de la mirada, que es algo, o la sensibilidad en la observación, que es algo esencial en la formación del arquitecto, y el dibujo. El dibujo te permite observar un cierto modo. Cuando entras a vincular la mente, el ojo, la mano, el lápiz, es un modo de pensar. Y esto es, creo, una de las cosas importantes del dibujo. Que en realidad, si me preguntan los estudiantes qué es la recomendación, es que entiendan o que exploren la idea de que dibujen para ellos. No dibujan, que es obvio que es un sistema de expresión, es obvio que es un sistema de comunicación. Pero para alguien que está aprendiendo, tiene que primero descubrir, para mí, que el dibujo es básicamente una forma de pensar, una forma de permitir interpretar, y una forma de conocerse uno, una forma de, digamos, de adquirir un pensamiento sobre la materia y la forma y la geometría. Es decir, es un lenguaje. En ese sentido, es muy útil, porque el lenguaje, como decía recién, está socio del pensamiento. Bien. Bueno, el segundo punto tiene que ver el dibujo como estrategia para la síntesis. Que ya voy a volver sobre esto, porque tiene que ver con lo que mostré recién, de la bicicleta desarmada y del dibujo como lenguaje. Ya vuelvo. Después, el dibujo del viaje, el dibujo como una actividad mental antes que como un resultado. Bueno, todas estas cosas las vamos a ir repasando a lo largo de la clase. Lo que quiero decir es que no es una sola, sino que son muchas. Decía, si el proyecto era esta actividad que te permitiera relacionar cosas asignando un sentido y un propósito, y transformándolo así en nuevos órdenes y nuevas totalidades, ¿qué pasa? ¿Qué rol fue el dibujo en este proceso? Y yo me voy a permitir ir a los nórdicos para este ensayo, esta línea, que es, esto es un muro de Seagwood-Lewerens, si no lo tienen en el radar, les aconsejo que lo busquen. Seagwood-Lewerens. Es un arquitecto sueco, de gran fuste, trabajó con Asplund, digamos, y tiene unas obras increíbles, les recomiendo que vean San Pedro, pero bueno, lo pueden googlear, es extraordinario. Pero es de la saga de Álvaro Alto, digamos, ¿no? Y lo digo Álvaro Alto porque Álvaro Alto dice que el dibujo a él le permitía ligar las partes. Que él, y al Coru le pasaba lo mismo, es decir, buscaba una solución mentalmente, dando vuelta, y de golpe, el famoso croquis de cualquiera, el edificio del Firmini, de la Casa Coluchet, de golpe, sintetiza a través del dibujo una solución. Y lo que estoy tratando de contar en este muro de Seagwood-Lewerens, es que el dibujo es como si fuese el mortero, digamos, la mezcla, lo que te permite ligar estas partes diferentes entre sí, absolutamente diferentes, como que amortigua, amalgama y transforma el ladrillo en muro. Como idea, es que el dibujo es una de esas componentes que relaciona las cosas y permite transformar la foto de la bicicleta desarmada en una bicicleta o en un monopátino. No es la única forma, pero es una forma posible. Digo, esta referencia a Álvaro Alto y de cómo el dibujo es la herramienta que él tiene para buscar la síntesis. La otra condición en el proceso del dibujo y arquitectura es que no es tan interesante el objeto dibujo, resultado en el papel, digamos, lo que queda acá, en el papel, sino la acción, el verbo de dibujar. En la acción de dibujar desencadena en la mente el que está dibujando un proceso que es riquísimo. Es decir, en el dibujo artístico, por decirlo así, lo interesante será el resultado que expone el artista frente al otro que mira. En la arquitectura es mucho más interesante que el resultado en papel, dibujo, el verbo, la acción de dibujar, porque eso suscita, desencadena un montón de procesos muy complejos que son el punto alto, que son el punto alto, diría, de este vínculo entre dibujo y arquitectura. Es decir, no estamos mirando esto que queda en el papel, sino que el punto a mirar es lo que el proceso de dibujar en el papel desencadena en la mente del dibujante. Es un dibujo invisible. Y estos tipos de dibujos también son dibujos que, vuelvo a decir, este croquis no tiene ninguna pretensión de ser mostrado a ningún cliente. Este dibujo está hecho para mí. ¿Te das cuenta? Son exploraciones propias. De eso, yo tengo muchos dibujos que por ahí se han publicado, se conocen, pero los dibujos más interesantes no se muestran porque no son, casi diría, no son mostrables. Son croquis muy como estos que mostré recién. La otra condición que tiene el dibujo es que en realidad el dibujo, a esta parte de la clase le vamos a llamar el dibujo, los dibujos. No hay un solo dibujo, no tiene sentido como uno, sino que son múltiples, en varios sentidos. El primero es, fíjense esto, es un concurso en Buenos Aires, hace unos años, hace bastante, una casona sobrevenida Libertador. Y entonces, ese mismo edificio que acá vemos hecho con un corte fugado, digamos, una casona vieja a la que le agregamos un bloco nuevo, tiene un millón de restricciones para el código. Bueno, no interesa este proyecto, pero lo que sí veo acá es la técnica que estoy usando, un dibujo que permite que cualquiera entienda que acá hay un patio inglés, hay una conexión subterránea, acá hay un edificio nuevo, hay un edificio viejo, lo dice el dibujo, ¿cierto? Pero, este dibujo sirve para explicar una idea, pero no sirve para construir. Para construir tenés que hacer este otro dibujo, que le llamamos dibujo técnico, ¿cierto? Que se acompaña de un pliego de explicaciones y procedimientos y bueno, todas esas cosas. Pero lo interesante es que es el mismo objeto y que cambia según el propósito, ¿cierto? La segunda forma de entender esta pregunta de el dibujo o los dibujos es la idea de la serie. Nosotros dibujamos mucho en serie en el sentido de que tomás un tema, suponés que estoy con la torre, ¿viste? Entonces, bueno, estoy explorando un tema, estoy, como quien dibuja más que un tema dibuja una duda, ¿no? Un dibujo, un dibujo pregunta, ¿no? Entonces, bueno, estás en un bar y te salen las torres estas, ¿ves? Y los pego en la bitácora con una cinta de scotch después, y después sobre eso vuelvo a dibujar, y no sé, me crucé ahí con la Turet o con alguna de las obras de Souto Moura y aparece la pirámide por sobre la tapia, qué sé yo, y después le vas dando vuelta a la torre y vienen así en las torres, y después hace una casa y te salen las torres, ¿ah? Es decir, interesa esta secuencia de dibujos más que un dibujo, es lo que la evolución de la forma transportada, como una cinta transportada a través de este sistema, digamos. Otra condición es que, si se lo dicen con gran síntesis, dibujamos desde la memoria, perdón, diseñamos desde la memoria. Entonces, la clave es la memoria espacial o la memoria formal, ¿no? Porque el cuervo decía dibujamos lo visto, perdón, dibujamos, dibujamos para llevar lo visto a nuestro interior, es una forma de memorizar. Entonces, la cuarta, la cuarta, la cuarta idea que estamos desarrollando es el vínculo entre el viajar y el dibujar. Porque este vínculo te permite justamente aprender de nuestra disciplina que tiene más de 6.000 años de historia antecedente. Entonces, inventar la pólvora es el mayor de las tonterías que podés cometer. La biblioteca está Los, Cannes, Mies, Le Corbusier esperándote para enseñarnos, ¿no? Entonces, hay que, justamente, como dicen los remeros, para ir para adelante hay que mirar para atrás, ¿no? Es una actividad que necesita, o Kulja, que dice, la arquitectura es una, es como una bailarina que tensa sus piernas en el espacio, así, una, mirando el pasado y otra hacia el futuro, ¿no? Y en esa tensión se juega la arquitectura, en la invención y el conocimiento de los hallazgos de la historia, los tesoros de la historia, dice, dice Cannes, ¿no? Entonces, bueno, cuando el mundo era, había aviones en el mundo, se viajaba y se dibujaba, ¿cierto? Pero esta, volveremos alguna vez a esta maravillosa actividad de poder viajar y retratar. Esto es Rung-Champ visto desde afuera. Me acuerdo, yo llegué a Rung-Champ, vienen como las 6 de la mañana porque el tren, no sé, me bajé en este pueblito, en la Alsacia francesa, cerca de la frontera con Suiza, ¿cierto? Y con Alemania. Y baja temprano el tren y bueno, tenés que esperar hasta que abra, no sé, habría las 7 de la mañana. Entonces, me acuerdo, era diciembre, sí, enero, enero, un frío de novela y entre la bruma estaban los árboles y entre la niebla aparecía esta punta negra, lo tengo filmado. Después, alguna vez, les paso el video porque hice, hace 100 años, hice una película sobre esto, sobre el Rung-Champ que yo vi. Y bueno, esto es lo que ves de afuera. Ahora lo notable, y acá está una piecita que hace el corbu, después interviene Renzo Piano acá también, pero lo notable es que lo que vos dibujas, memorizas. ¿Qué hice? ¿Cómo era? ¿10 segundos antes? No me acuerdo. ¿10 segundos después? No, pero esto sí me acuerdo, perfectamente. Es decir, esta relación entre memoria y dibujo es un tema, vamos a volver después y vamos a hacer un mini experimento, pero es algo importante. Estos son dibujos de viaje, ¿no? Entonces, esto es un convento en Provence, yo tengo un hermano mío que vive en Francia, por eso hay algunos dibujos de esa zona, después esto es desde un tren camino a Copenhague y que es casi como una especie de un ingenio, ¿no? Esto es Avignon, donde vive mi hermano, hay unos molinos, fíjate, esto es enero del 92, o sea, los estudiantes que están escuchando esta clase, posiblemente, no sé si sus padres habían nacido, porque que son modelo 99, deben ser por ahí, ¿no? Digan, chicos. 96. Ah, esa es una señora mayor, modelo 96, genial. Este, bueno, sigamos por a Provence y estos son pueblitos del sur de la de Francia, como se llama esta, Rusia y León, esto también es aviñón, y cada, en cada época hay dibujos de un cierto modo, porque estamos viendo dibujos de hace muchos años también, y se van cambiando la técnica, vas usando, vas de, no digo evolucionando, pero vas cambiando, digamos, ¿no? Si acá, por ejemplo, para el viaje, esto es muy cómodo, una pluma y lápiz de color, un bolsito mínimo, así, una cartucherita, digamos, y acá tenés seis lápices y tres microfibras gruesas y ya está. Lo que, lo que, fíjate, en este caso, estoy mostrando tres dibujos de Santa María de Fiori, los tres son en tinta y color, pero cada vez con más tiempo. Fíjense, este dibujo, claro, uno tenía tiempo y podía viajar, en esa época podías estar una hora en Florencia, ahora no podrías porque el café nomás te sale más caro que todo el sueldo de la universidad, ¿cierto? Pero, detrás de esto, hay un grado de atención muy importante. Si vos dibujas este paño de mármol, del revestimiento, y no solo entendías por qué Mario Botta hacía lo que hacía, sino que te queda en la memoria grabado. fíjense este, este es el, este era en Sevilla, este es el Alcázar, el Alcázar de Sevilla. Una cosa increíble este lugar, siempre me, con este me preguntan, ah, pero esto lo hiciste en el lugar, mira, me preguntaron tantas veces que a este lo tengo filmado mientras lo hago, así que lo pueden ver en internet, si tienen los lectores de QR, ahí les paso, miren, sacan una foto a esto, capturan la pantalla y ahí vas a ver la evolución del dibujo, lo he hecho todo en lápices de colores primero y después lo defino con tinta. Si a mí me llevo un tiempo, imagínate el que hizo con yeso toda esa moldura, increíble, los árabes estos han sido el mejor legado que tuvieron los españoles. Por ahí le pueden copiar la pantalla y después lo buscan y te va a llevar directo al canal de YouTube. esto es otro de Sevilla, el Alcácer de Sevilla y la misma idea de mirar cómo se transforma el mismo objeto, uno con más tiempo, otro menos y este menos todavía. Quizá el más interesante sea este, con menos tiempo. Esto es tinta y con una aguada, ¿cierto? fíjate, esto es como un, como una, tiene una onda este dibujo, ¿no? Tinta y color, esto es Niza y hace poquito me di cuenta que estaba el cabañón de la Corucia acá cerquita, tenía que haber ido ahí, en vez de haber ido esto que es la Feria de las Flores, en alguno de estos cerros por ahí cerca de Mónaco digamos está el cabañón, el petit cabañón. Esto fue un intento de llegar a a Irlanda y el Ian viene de Escocia digamos, pero mi familia materna es irlandesa, entonces varias veces he tratado de ir y esta vez estaba yo yendo en tren con un, el Leroy Pass que se llamaba, no sé si existe todavía, pero uno andaba como mochilero en tren digamos y resultó que me llegué hasta buscando el puerto creo que se llama Chesburgo o alguno de estos para subir en un transbordador porque mi plano tenía los puntitos que te llevaban del norte de Francia a Irlanda y claro en invierno me dice no, en invierno olvidate el mar del norte no hay forma así que no conozco Irlanda todavía pero ya llegaremos este es Mont Saint Michel esto es Brasil este dibujo me gusta mucho es la la Deira de Pelleuriño la iglesia no sé si ahora de los hombres pretos ahí se filmó Doña Flor y sus dos maridos para los más veteranos cerca de esa plaza está esto San Francisco la tercera orden de San Francisco Piedra Sapo esto también es esto es cerca de Belo Horizonte está Oro Preto Mariana Diamantina donde está el barroco brasilero extraordinario y no es tan lejos y la verdad que es una cosa extraordinaria ¿no? porque estas ciudades son están congeladas en el tiempo es decir se desarrollaron porque había minas de oro y después bueno cuando se acabó el oro se acabaron las ciudades que eran abandonadas digamos reservadas Bahía fue preservada por la pobreza y esta fue preservada por la falta de oro fíjate como la podemos ir viendo de distintos modos este mismo dibujo hecho sin color esto es Recife esto es una aproximación creo que se llama San Pedro está con más tiempo Belén Dupará bueno la verdad que en esa época tenía tiempo y viajaba con un mango con 50 así que me podía detener esto es México me podía detener a dibujar Guanajuato una ciudad extraordinaria Santa Prisca Taxco también todavía me acuerdo de la cara del mozo que me quería rajar porque me senté en un bar a dibujar esto y claro tuve como una hora y me quería matar el mozo porque claro esas mesas al lado de la ventana son para los gringos con plata digamos no para este arquitecto que se pone a dibujar por la ventana Tihuacán el Uxmal el cuadrángulo de las monjas y la casa del gobernador esto es una el 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 partenón de América el palacio del gobernador este monte albán del lado del pacífico digamos en México con los profes de historia han de reconocer el montículo J se llamaba este que era cruzado esto es una cosa loca lo que hicieron los tipos talaron la montaña o sea tallaron todo esto aplanaron hicieron una cancha ahí arriba y le pusieron esta una maravilla y después cuando estaban en la selva hacían estas otras cosas los mismos tipos realmente esto te hace entender que la arquitectura es como decía es ancestral había un libro famoso que se llama arquitectura sin arquitectos se acuerdan de fanoski creo que era y no es arquitectura sin arquitectos a alguien le cabe duda que el que pensó esto es un arquitecto lo que no había era facultad de arquitectura son arquitectura sin facultad arquitectura sin sin facultad de arquitectura es eso esto es lo que nos pone en jaque a los que estamos nosotros en la academia ¿no? ¿cómo hacemos para explicar que diseñaran así estos caballeros? ahora acá por ejemplo yo tengo alguna clase armada sobre este dibujo que es el dibujo como interpretación que es por ejemplo entender que acá hay una cota que es una cota que le dan la altura de los árboles promedio y que había un como dice Hudson los mayas a través de la plataforma descubrieron que había un mundo de luz y de brisa más allá del bosque húmedo y sombrío y que dicen que Hudson nunca más se bajó de esta plataforma y por eso en Chirmey hace lo que hace y por eso Moneo hace lo que hace cuando trabaja con Hudson y después en ¿cómo se llama? en el palacio de congreso que hace en San Sebastián el cursal vuelve la plataforma es decir todo eso está implícito en este dibujo por entendido como dibujo como una forma de interpretar bueno esto son otras técnicas Bolívar Hausmann en París es un Fibrón Fibrón negro esto es Firmini Firmini es un lugar que después de Chandigar es el lugar que tiene más obras de la conducía porque tenés un estadio tenés el centro cultural tenés una unidad de habitación que tiene la modulora en la puerta aparte de la modulora está la modulora y tiene San Pedro que es esta iglesia increíble porque la terminaron muchos años después de muerto Le Corbusier Corbusier empieza a trabajar en este proyecto y pierde el candidato a intendente de él pierde y bueno entonces la obra queda abandonada se le pasa la misma cosa que nos pasa de todos pero después la fundación Le Corbusier decide retomar y es una obra increíble maravillosa es una especie de cripta y también está la promenada arquitectural es decir rodear con el circuito en la circulación y también es una relación es decir captura el agua de esta montaña cónica la captura con estas canaletas y la lleva hacia abajo quizás en alusión a esas canaletas que había en su Suiza en su pueblo que llevaban el agua de las montañas al pueblo una obra maestra de Coru que todos ustedes han de conocer el monasterio y la Turet cerca de León tenés que ir a León y de ahí te tomas un trencito y estás en la Turet extraordinario como calza el edificio en la falda de esta montañita de esta ladera un dibujo hecho a lo Le Corbusier con los puntitos y con tinta imitando al maestro esto es un pueblo en la Calabria italiana se llama Rosano León estamos todos con este marcador negro esto es un restaurante pakistaní en la calle Sanjen de León antiguo y lo que lo que les decía recién de León esta calle la tengo grabada porque la dibujé que como como era llegar a acá si tengo una imagen así remota pero esto te da un grado de precisión increíble en la memoria Quito con su topografía y su arquitectura Quito es una una descomunal pieza de patrimonio colonial y y también increíble porque porque era era la sede de un imperio es decir los monumentos en Quito yo les recomiendo que cuando puedan visitarlo no tiene desperdicio es decir la iglesia de San Francisco no sé tiene cuatro manzanas entre la plaza y el edificio una de escala monstruosa nosotros que estamos acostumbrados a hacer el patio el fondo cierto esto realmente un imperio colonial increíble y enclavado en un en una especie de valle porque es la ciudad casi diría la ciudad más larga del mundo muy finita muy larga llena de volcanes bueno este es el Huápulo que es un sector también hay según iglesia en un barrio muy conocido de Quito y estos son croquis viste de los que por ahí nos gustan más nosotros que son milimétricos o sea de instantáneo quiero decir Santo Domingo en Quito el lugar que si tenés tiempo que son las esperas en los aeropuertos entonces ahí sí nos ponemos a dibujar pocas cosas más difíciles que dibujar la nariz de estos mozos son bien bravos la nariz de los aviones fíjate este estaba dibujando acá este que tenía un antirepuesto en Johannesburgo y acá había un avión de Iberia y mientras lo estaba dibujando se me fue ¿ves la flechita que le pongo ahí? porque se me escapó el avión mientras lo estaba dibujando eso pasa ¿no? se demora mucho se va transformando la realidad esto es un seminario que hicimos con un grupo de el que era de Giancarlo de Carlos Ilau se llamaba Ilau un laboratorio de estudios urbanos en China y esto lo uso para explicar lo que es el enfoque es decir vos para dibujar tenés que decidir qué vas a dibujar y a eso lo trasladás a esta proporción la trasladás tu dibujo el dibujo es un recorte básicamente entonces bueno está hecho para eso estos dibujos también me gustan porque acá se ve esto es Hong Kong acá se ve el edificio de el edificio HBC de Foster que cuando nosotros estudiábamos seguramente ustedes se acuerdan este edificio de acá era el edificio del momento ¿no? y resulta que ahora mira el tamaño de este el edificio que hace peli al lado de la escala y lo deja enano el de Foster ¿no? Gran Mandarin se llama esto esto es Chile el aeropuerto de Chile estos son apuntes de en Brasil Buenos Aires Salta Valpo Valparaíso es el paraíso para dibujar estas cosas el paisaje urbano con las vistas cercanas las vistas lejanas bueno esto es una ciudad en Colombia se llama Tunja en el departamento Boyaca en donde lo que estoy mostrando fíjate está claro que es una ciudad colonial pero lo que estoy contando es que la perspectiva porque está en una meseta alta rodeado de montañas es que en las cuatro esquinas y es decir en las ocho vistas que tenés en la en la plaza de Tunja ves esta singularidad que es tener como fondo de la escena la montaña una cosa de loco digo no se trata de una de una ilustración se trata de una interpretación porque eso que yo veía lo veía porque uno viaja con ojos de extranjería cuando vos se lo contás a los locales por ahí dicen ah mira no lo había pensado ¿cierto? pero eso hacemos un café y cinco minutos me preparo un café y volvemos ¿les parecen? ustedes atienden el teléfono saquen el espacio del perro una pausa de cinco minutos perfecto perfecto muy bien cinco minutos los dibujos de viaje porque el dibujo te permite justamente recordar ¿no? te permite memorizar llevar lo visto al interior de uno dice el cuervo dice el cuervo yo por la mañana dibujo pinto y hago escultura por la tarde por la tarde hago arquitectura no hay que ir mucho más lejos para entender el sentido de mi obra el secreto de mi obra es ese dice así que yo suelo hacer esto lo hago con los estudiantes pero lo pueden hacer ustedes también si quieren o si la actividad optativa es la siguiente yo les digo bueno ustedes están en un lugar una pieza pueden dibujar el ángulo de esa pieza como quien dibujase este ángulo ¿cierto? en la casa de Curuche y cada uno puede entonces esto lo hago en el aula digamos estoy dando clase paramos y dibujamos ese ángulo de allá eso son tres rayas entonces cada uno de ustedes ahora podría dibujar algo así como tres rayas de su pieza donde está ¿quieren hacer la prueba? agarra un papel y dibuja bueno ese así yo estoy viendo esto dibujen esas tres rayas dibujen esas tres rayas ¿estamos? ¿estamos? bueno ahora viene la parte que prueba que somos niños si les decimos a los estudiantes cierren los ojos los de primer año se ríen todos no sé por qué pero se ríen cierren los ojos no pasa nada pero cierren los ojos un instante y busquen las tres rayas que dibujaron recién ¿los pueden ver? bueno si la pueden ver seguramente ¿no? o sea lo memorizas si vos probas a la noche también están si probas mañana también están es decir es por eso digo el dibujo es una forma de memorizar y si dibujas mucho memorizas mucho y esa memoria si es como dice Sisa dibujamos diseñamos de la memoria esa memoria es un background de forma de espacio de historia que está metido en tu cabeza a la cual puedes recurrir para diseñar si partiendo de la hipótesis de que no es bueno inventa la pólvora ¿cierto? entonces esto te lleva a otro otro apunte que es ese registro hay que hacerlo de manera sistemática no es algo ocasional que se te ocurrió una vez sino que lo tenés que hacer cada vez que viajas cada vez que andas en colectivo cada vez que estás en un aeropuerto cada vez que estás esperando tenés que andar con un habitáculo en el bolsillo una habitáculo cómoda entonces el registro sistemático al que podés volver los otros días me hicieron una una entrevista sobre esta idea que yo le puse como nombre repasando bitácoras entonces agarré el arm el el mueble donde tengo las bitácoras la puse yo en la mesa y me puse a a repasar las bitácoras con una cámara prendida en Instagram se llama esa Instagram Live creo me lo mandaste y se lo pasé a los alumnos ahí está bueno lo pueden encontrar en este en este código pero digamos eso es muy interesante es decir de cómo el registro sistemático es algo que te enriquece hoy digamos vos podés volver siempre a esos dibujos hay un tipo de dibujo en el capítulo 6 de esta presentación que es como te diré el menos el menos vigente ahora y menos quizás menos interesante o más vistoso pero menos interesante que es el dibujo de como presentación porque claro yo estoy mostrando ahora algunos dibujos que son nuevos y otros que son muy viejos como el que habla entonces antes de los renders hacíamos acuarelas para presentar los de los proyectos ¿cierto? entonces estos son dibujos que uno hacía para estudios el anterior es de Morini este era un proyecto de roca para el ensanche de la calle Corrientes eran antes de los renders bueno hacíamos esto eran presentes como para vender un edificio esto un concurso bueno hay mil de estos el Sheraton para que lo conozcan el nuevo centro en Córdoba usábamos una técnica que era pintar con un soplete o sea acuarela puesta con un aerógrafo aerógrafo entonces daba esta técnica de como de ilustración pero también son dibujos ¿cierto? pasa que mucho más laborioso yo no sé si esto no era San Juan un hospital en San Juan Rawson ¿cómo puede ser? hospital Rawson hospital Rawson exacto este es el hospital Rawson en San Juan mira vos no lo había pensado un concurso de un hospital que no sé al final pero yo le hice a un estudio esta era la fachada vieja del hospital exactamente esto era San Luis esto era mi tesis ya te digo esto en 1900 no sé cuánto ya volaban las víboras en esta época pero bueno era una fábrica una cervecería abandonada digamos y nosotros hacíamos un shopping bueno cada una de estas cosas son como corresponde voy a hacer voy a hacer un capítulo para mi ciudad esta es una serie que son dos dibujos me falta alguna vez completarlo pero es el homenaje al damero damero como esta locura de los gallegos que daba lo mismo o estuviera el ambato y el ancasti o la sierra de Córdoba o la precordillera en San Juan o el río de la plata y era la misma planta hay una clase ahí dando vueltas que se llama el lugar como interpretación que alguna vez di donde muestro esta idea de que claro era este sello claro los tipos hicieron 1500 ciudades en poco más de 100 años entonces más vale que usaban una especie de raviolera y le daban un sello y le daban para adelante pero esto lleva a estas ciudades que son bastante utópicas o atópicas que son no tienen una lectura del sitio son lugares son un esquema absolutamente abstracto y que bueno ahora necesitaríamos más más torrente y más geografía y menos damero y menos geometría y la naturaleza se encarga de mostrarnos cada tanto con las inundaciones bueno San Juan la lluvia la deben haber visto una vez o dos ¿cierto? como los paraguayos que dicen que no tienen verano ¿no? no tienen invierno perdón entonces dicen este año el invierno cayó jueves dicen Solano o tienen dos estaciones estación de tren y estación de lluvia pero cuando llueve arma desastre acá en San Juan claro por eso porque no se miran los torrentes se miran estos trazados geométricos bueno esos dibujos tienen que ver con eso entonces bueno voy a mostrar voy a repasar mi ciudad vista gráficamente el primero de estos dibujos este este es como los dibujos la memoria que yo tengo de la ciudad de Córdoba los distintos lugares de la ciudad la Plaza de España la Peatonal el Escalonado la Muni bueno Nueva Córdoba la Catedral el Río es como una especie y tiene unos textos también es como una una idea de la ciudad desde la memoria como me la como me la recuerdo yo y esta no esto es una especie de cartografía milimétrica de que es la Plaza San Martín el Cabildo bueno con esta idea del registro preciso y atento esto lo vamos a pasar rápido la Cañada y como lo vas viendo a lo largo de los años suponete acá tres imágenes de la Cañada que es este perdón esta esta que es una un riacho digamos bien serrano es decir vos lo ves y está vacío la mitad del año una correntilla así un desagüe pero cuando crece hace un desastre entonces bueno allá por la década del 30 por ahí construyen 30 40 construyen esta infraestructura porque la verdad que es una infraestructura pero que termina siendo el acierto yo diría uno de los aciertos más importantes de la ciudad de Córdoba y eso te te expone en una idea que es que la arquitectura tiene un espacio como de diseñar las infraestructuras ¿no? ahí hay un espacio disponible la Cañada y la obra del Togodías o la catedral y la arquitectura colonial que todavía tenemos algunos ejemplos muy valiosos Buenos Aires tiene el mérito de tener nomás la catedral y el Cabildo después no quedó nada de la ciudad colonial ¿no? bueno la catedral adentro porque afuera le hicieron la fachada más nueva Museo Carafa o dibujos en proyectos propios como fíjate acá estoy combinando el dibujo con la con el Photoshop ensayando ese tipo de cosas acá tiene bueno fíjate estamos explorando una casa pero yo puedo trasplantar las plantas estas y las pego en este otro dibujo son unos híbridos estos dibujos se pueden hacer en muchas bueno concursos dibujos de proyectos bueno de todo tipo esto es una época que elaboramos para España y acá volvemos a los dibujos medios exploratorios medios para uno concursos estos son tres concursos esto es uno que hicimos para Buenos Aires para el Teatro Colón esto es una una casa explorando una casa que hicimos en Holanda que la están terminando pero bueno nos hicieron hicieron otro proyecto pero el interior quedó más o menos así esto es un un dibujo de unos hilos en Oliva donde hicimos un proyecto también de un museo bueno mostrando cómo usamos el dibujo en nuestra actividad profesional hacemos otro breve esta más corta si quieren 30 segundos se irán se animarán los chicos a consultar algo y vayan que vayan anotando las preguntas la idea es que charlemos un ratito después chicos claro estos son algunos dibujos de de algunas lo que mostré recién eran proyectos y estos son obras construidas digamos dibujos en obras construidas nada más fácil que hacer laburar un arquitecto gratis es decir laburamos como como loco pero bueno estas son algunas de las obras en plan de 700 escuelas que trabajamos otro día si quieren hablamos de los proyectos pero hoy lo estamos mirando en términos gráficos no más para no hacerlo tan largo esto de las primeras cosas apenas me recibí hicimos dos concursos uno en Berazategui que era el jurado era Clorino Testa y sacamos un premio y cuando fuimos a la sociedad central ahí en la calle Montevideo en Buenos Aires encontramos un papelito que promovía un un concurso y un parque en San Luis hace muchos años y lo ganamos y lo pudimos construir mirá ahí está la fecha esto es marzo del 92 o sea ni los padres habían nacido me parece de los estudiantes que tenemos acá pero bueno ya andábamos corretiendo haciendo más canas son unos invernaderos después diez años después nos volvieron a llamar e hicimos otra intervención sobre el parque y te das cuenta que estás viejo cuando te pasa esto mire hice un restaurante un restaurante que era todo en ladrillo todo hasta la fuente todo y un día fue a mostrarle a un amigo che vení a ver esta obra y entré era en un shopping y no estaba más había un local de venta de zapatos como corresponde de carteras esto es otra obra interesante que hicimos que es el del mercado norte que es un lugar de es un lugar de venta de frutas verduras carne y se le agregó una planta alta con una un área administrativa municipal y funcionó muy bien bueno esto son no es la idea de mostrar la obra sino de cómo el dibujo está presente en los procesos de proyectación digamos una casa que se llama la casa árbol que digamos tiene como centro un patio con un árbol entonces bueno es como los dibujos te van mostrando este dibujo me gusta mucho porque justamente resumen todas las ideas de la casa la transparencia esta idea de una ventana que ocupa todo el espacio para que el árbol sea el protagonista bueno es un edificio bastante más complejo que hicimos acá en un hospital un hospital de Villa Libertador y este debe haber sido la última acuarela que hice porque bueno después los renders se ocuparon de hacerlo más fácil pero fíjate vos el nivel de anticipación que tiene eso está sacado a partir del planteo desde una maqueta y hoy está siendo funcionando como un centro del coronavirus en Córdoba este hospital no sé si se lo había mostrado pero bueno justamente tiene un retiro de la calle casi como unos 60 metros que permite que el estacionamiento funcione como un hospital de campaña yo siempre lo he explicado digo bueno en caso de estrago este lugar va a funcionar pensando en un terremoto no sé pero bueno terminó siendo el coronavirus el que verificó el funcionamiento de esto son los dibujos del interior saben que nos interesa el tema de la luz como materia una casa son dibujos técnicos otros dibujos de un patio del interior y esto es como verificando eso otra breve pausa de 30 segundos tomamos un sorbo de agua nos estiramos un poco si te dije que era larita la clase pero ahora falta menos no la puedo cortar cuando ustedes digan no por favor pero estaría bueno que anoten algún par de preguntas los estudiantes así conversamos después dale algunas consideraciones finales no crean que estamos terminando pero para alguna parte más reflexiva digamos ya no es tanto de mostrar imágenes sino de pensar los vínculos por ejemplo entre el famoso aprender a mirar como se llama el teórico italiano el barbudo no me sale ahora el nombre Humberto Eco no pero el teórico de arquitectura parecido en facho Humberto Eco si el teórico del 60 barbudo así bueno no importa conté él decía que teníamos que aprender a mirar como es que miramos mirar decía la concavidad del ojo no mirar hacia afuera sino mirar como es que vemos mirar para adentro que vemos hay un teórico un tipo muy picante se llama Berger que tiene varios libros sobre esta idea de como aprender a mirar y que ves y que como es que percibís como es mirar digamos mirar la mirada sería la actividad para eso le propongo el siguiente ejercicio como es que percibís como es que ves esto ustedes sabrán ha de ser un cuadro de Vincent Van Gogh pero resulta que no es cualquier cuadro de Vincent Van Gogh sino que es el último cuadro que pinta Van Gogh antes de suicidarse entonces lo notable es que si yo te muestro de vuelta este cuadro ahora es muy difícil que vos despegues ese saber de ese ver estás mirando desde la memoria de que resulta que es el último cuadro de que miró Van Gogh o sea que en realidad estás mirando desde tu memoria desde tu conocimiento desde todo lo que te afecta que vos ves o sea esta es una salvedad que hace que vos te des cuenta que en realidad ves las cosas desde una subjetividad absoluta cada uno de ustedes tiene una trayectoria que hace que vea las cosas desde una óptica particular esto es bueno saberlo y es bueno me parece tenerlo en cuenta que vemos las cosas desde una óptica subjetiva y personal como les había dicho me parece que es bueno entender esta relación entre dibujo y memoria y proyecto y vinculado con otra noción que dijimos que el dibujo digamos te genera un tipo de atención un tipo de memoria que impacta que digamos que forma parte de un registro que vos usas para proyectarlo voy a poner un ejemplo de que quiero decir en la Villa Adriana hay una parte una parte de la Villa Adriana en Tívoli a unos kilómetros de Roma una el palacio del emperador Adriano una cosa de locos si pueden ir por ahí alguna vez vale la pena un lugar muy concurrido por todos los arquitectos que se estaban formando digamos en la historia digamos desde Violet Le Duc hasta Corbù Leur todos estos fueron ahí y iban a dentro de este palacio hay un jardín que se llama el Canopo con una especie de gran fuente y al fondo del Canopo está esta media cúpula y tiene una una bóveda que está como abierta y estos son los dibujos del Corbù que va varias veces pero estos son las fotos de las bitácoras del Corbù en la Villa Adriana y ahí bueno registra de todos lados esto que es el Serapio Serapio o algo así se llama estas son las fotos del carne que él redibuja después en el libro de Viaje Oriente porque esto es 1910 y ahí ves las proporciones ves el tipo pega el ojo ahí como es la luz y en Viaje Oriente dibuja esto Viaje Villa Trívoli a octubre de 1910 y firma Le Corbù c'est Le Corbù c'est de 1925 no existía Le Corbù c'est de 1910 era Jean-Edouard Jean-Eret pero vos fíjate este libro que se lo recomiendo Viaje a Oriente lo publica en la década del 60 recopila las cartas que le escribía la madre y todas las cosas y arma este libro extraordinario que explica para mí la relación entre la atención el dibujo y la formación de Le Corbù c'est porque vos te das cuenta la riqueza con que el tipo mira es decir entra a un bazar en no sé en Bulgaria o pasa por un pueblito en Budapest cerca de Budapest y lo que te describe el tipo es de una exuberancia tiene una capacidad de observación tan descomunal que eso es lo que explica después la misma exuberancia es la que tiene el tipo después cuando proyecta pero resulta que claro vos fíjate en 1910 ya estaba dibujando para mí o proyectando Ronchamp sin saberlo es decir hay una clase que doy que se llama ¿cuándo? ¿cuántos años tiene Ronchamp? porque en realidad claro la proyecta no sé 49 por ahí entre 49 y 50 y algo obviamente la capilla destruida en la segunda guerra mundial pero sale de sale de esta visita de 1910 de un edificio que tiene 2000 años entonces esa idea de que el arquitecto está encadenada y que uno debe participar de esa cadena y conocer esa cadena es es la noción de que la historia es el mayor regalo que nos pueden hacer cuando nacemos el acervo lo que han dejado y de cómo la historia no es lo que pasó sino lo que pasa entender ese concepto es clave y el dibujo como muestro en estos croquis del cruce son clave para esto porque te permiten volver a registrar esa experiencia y que combinados con un montón de otros procesos muy complejos vuelvan a emerger en esta cripta increíble que es Ronshan ya que estamos con el maestro Le Corbusier fíjate dibujo y escala esto es un temazo les recomiendo que vean la clase sobre escala y maqueta esto es el hospital de de Venecia el proyecto del hospital de Venecia de Le Corbusier con bueno la famosa habitación con la persona elevada hay quien ve las las referencias al funeral de Santa Bárbara otros aluden con la idea del palafito en el edificio demolitor del Corbus que era su casa el palacio de los príncipes la cama de Le Corbusier está sobre una especie de pedestal unas patas o sea no está 40 centímetros de alto 45 está como casi 80 centímetros como esta como muestra esta imagen que las explica muy bien es muy complejo pero le recomiendo que vean está en internet explicando una mesa que hace Miralles que vos entras a la casa de Miralles y lo primero que encontras es una mesa también como desposicionada y en la relación con la cama de Le Corbusier pero volvemos al dibujo este es el corte del hospital de Venecia y el campeón de la escala y de la forma y el tamaño fíjate dibuja en uno en uno en su atelier dibuja en uno en uno el corte de la habitación contiza el corte de la habitación del hospital lo dibuja uno en uno si a Le Corbusier le hace falta esto cuanto más a nosotros por eso vuelvo a la idea de escala y proporción que está en esa clase vos si se la puedes pasar después Bruno a los chicos te agradezco suelo hacer una experiencia con los estudiantes que vamos a visitar una obra una obra que hice hace muchos años que la planta es esto y yo les digo bueno dibujen o sea los chicos primero van a ver la obra después les digo bueno cuando volvemos al taller les digo dibujen la planta de lo que vieron y ellos te dibujan acá abajo este dibujo del estudiante y esta es la planta real ellos no ven esto que yo estoy poniendo acá sino que ellos me dibujan en uno en doscientos y yo después le pongo la planta que ellos dibujaron al lado de la de ellos y les saco una foto entonces te das cuenta que este mozo vio que tenía 25 metros dibuja 25 metros pero en realidad tiene 35 metros es decir que el dibujo en este caso un dibujo objetivo como es la planta puede ser usado de manera subjetiva si esto lo llevo a una a un estudio mira acá estamos viendo un espacio que tiene 14 metros de largo la prueba la hacen 38 personas uno solo acierta que tiene 14 metros todo el resto dice que tiene 10 metros mira este dice que tiene 6 y este otro dice que tiene 18 de largo el espacio es decir acá hay un temazo creo que más adelante sigo con esto pero es que tenemos que construir el vínculo entre la experiencia espacial del espacio y los instrumentos que usamos para representarlo y ahí entra el dibujo de vuelta que te asocia la experiencia del espacio con los instrumentos que usamos otra característica del dibujo tiene que ver me parece que esto es clave esto es para subrayar el dibujo a mano acompaña la naturaleza iterativa del proyecto de arquitectura es decir el proyecto es una es por suma es por adición por suma de capas es como bueno iterativo se llama es como que le vas en un proceso de nitidez dijera Smiland Radek miren estos dibujos de Álvar Alto este es Sainat Salo de Álvar Alto primero brumoso y después va adquiriendo definición esto es una pregunta que se debieran nos podemos formular porque normalmente se usan muchos instrumentos digamos programas de proyecto que no tienen falta de nitidez sino que tienen mucha precisión y el punto ahí es como articular instrumentos precisos en un momento en donde hace falta imprecisión esto es una pregunta pero yo me doy cuenta que hay una paralela entre un acompañamiento de dibujo que va adquiriendo precisión como el dibujo como el proyecto adquiere precisión es decir este es un detalle de una cubierta de una escuela vemos que va a haber una viga en el medio dos vigas reticuladas y va a pasar el sol y después le vamos adquiriendo nitidez y después se construye pero lo difícil es cuando vos incorporas desde el vamos digamos la nitidez entonces esto es complicado y la otra cosa que dice Kant maravillosa es que dibujamos para construir por eso digo no se trata de hacer dibujo artístico que está muy bien pero es otra disciplina sino que dibujas para acompañar el proceso de construcción entonces estos dibujos de la estudio son eso son dibujos que permiten explicar cómo son el proceso en este caso son dibujos explicando la naturaleza constructiva y tecnológica de estos edificios una cosa que me interesa mostrarles es el dibujo como herramienta en el taller yo a mí me gusta cuando puedo me siento con los estudiantes y sobre los proyectos de eso yo dibujo y la crítica es sobre sobre el dibujo de cómo emergen cosas desde el dibujo si esto es una especie de happening digamos no lo he ensayado virtualmente pero pero lo hago mucho en el taller es decir yo me siento y les dibujo este tiene una maqueta uno en doscientos que son dos dos patios con una pieza intermedia y yo me imagino cómo podría ser ese proyecto y esto es importante les recomiendo a los estudiantes que una cosa que permite acompañar la complejidad o hacer emerger la complejidad deseable de la arquitectura es trabajar en escalas simultáneas diferentes y con instrumentos diferentes eso evita la linealidad el one trick pony digamos el un solo truco en el proyecto sino que adquiera la complejidad Miralles dice me interesa la arquitectura que pueda evocar la complejidad que lo origina entonces hay que buscar los instrumentos y los procedimientos y ser diestro en eso para eso entonces estos son dibujos de clase acá estoy mezclando la casa clota de Miralles con una idea sobre el uso de la estructura Ballon Frame de despellejada de Gery por ejemplo un ensayo se me ocurrió es una mezcla de Gery con Miralles o esto acá estamos cuando existían los talleres estoy viendo una maqueta esa es la la secuencia de la maqueta de estos estudiantes se han recibido hace poquito y estoy viendo que el edificio este por ejemplo tiene un patio de unos 20 por 60 con un auditorio acá y una rampa ahí y una fila de árboles acá entonces yo dibujo parado acá mirando para allá y como me imagino yo a esto le aporto entonces el otro instrumento estoy mostrando de cómo se vería ese ese proyecto y sobre esto le podés poner un manteca y volvés a otro caso hago este edificio acá le pongo un manteca y lo voy como pasando en limpio pero esto esto a mí me da resultado es decir intervenir gráficamente y lo que genera las ideas que te generan lo que estoy mostrando acá son las clases ¿cierto? decían las ideas que te genera el dibujo superpuesto con los otros instrumentos por ejemplo acá hay una maqueta yo estoy dibujando esa maqueta pero claro le veo le pongo foco acá y digo estoy viendo lo que la maqueta no tiene epa le estoy sumando a esa a esa maqueta no sé los 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 equipamientos la baranda la iluminación digamos es como vuelvo a decir sumar instrumentos simultáneamente para acompañar la complejidad deseable del proyecto otro ejemplo de maqueta más dibujo entonces estos son trabajos por ejemplo ahí estoy dibujando en el taller ahí está el trabajo del estudiante y yo especulo sobre sobre eso que ha hecho otro ejemplo acá se notan las explicaciones digamos gráficos conceptuales digamos la crítica y el dibujo como soporte como soporte de la crítica sería siempre el mate son son todos ejemplos de eso son elaboraciones sobre los trabajos de los estudiantes por ejemplo tiene que ver con lo que decía de la clase de maqueta esto es uno en doscientos esto es un espacio de 25 por 25 por 6 de alto y yo en el dibujo puedo dibujar fácilmente 25 por 25 por 6 y que la persona vea como como el dibujo sirve para para romper el el la trampa de escala que tiene la maqueta que que está escalada cierto en este caso fíjate sobre la maqueta del estudiante que acá se ve un esfuerzo que hacemos cuando hacemos la maqueta de eliminar el bolso el termo la foto la campera y y ponerla al sol y te genera este este nivel de anticipación ahora esto lo voy a sumar yo como un equipamiento que lo transforma por ejemplo en una biblioteca este lugar entonces acá vos vas a ver acá puedes ver bueno todo el diseño de la relación entre el cielo raso y el sistema iluminación no sé los equipamientos o sea puedes seguir pensando sumando estos instrumentos fíjate acá de golpe está en el taller bueno las maquetas abandonadas y y la idea de que nada es basura bueno esto es una maqueta está tumbada ves fíjate la persona ahí en realidad está vertical ahí la ven y está dada vuelta pero me gustó esta imagen la descubrís de golpe y con el dibujo retratas ese edificio y le das nueva vida a ese a lo que era un desperdicio entonces son dibujos más contemporáneos de proyectos que estamos realizando acá acá hay una cosa interesante que es esto tiene un manteca arriba y le vuelvo a dibujar arriba tengo algunas bitácoras pueden ver en el en el video muestro unas bitácoras de papel manteca que son en vez de de las hojas avanzar hacia de derecha a izquierda avanzan al revés porque están se van calcando justamente en función de la naturaleza este iterativa del proyecto este es el mismo dibujo el mismo edificio explicado digamos en plante corte pero como dibujo a mano alzada también explicando los criterios de por qué hacemos un envolvente como la SIDA más dibujos de clase otro ejemplo de foto de maqueta vos ves el estudiante llevó esto y yo me siento ahí y en un rato armo esto le saco el piso y me imagino un auditorio y podemos conversar con él sobre no sé el sistema de paneles el último el último café como un tango che el tangazo ya termino no se asusten no por favor estamos hipnotizados están los chicos se fueron hace rato no no acá estamos acá estamos vayan preparando las consultas este café dura tres minutos lo mejor de la clase son los si no se extraña un poco hacer maquetas lo que no se extraña es el gasto Klicks también lo más 進 así van uno va veo tampoco sí aunque Gracias. Con la arquitectura, yo no dudaría en esto, en pensar que dibujamos para formarnos, como si fuese un boxeador que salta la piola, se está formando para boxear, pero boxear una cosa y saltar la piola es otra, pero te sirve. Entonces, el dibujo es lo mismo, el dibujo y la arquitectura son disciplinas distintas, pero son muy vinculadas. Pongo un ejemplo, la podés vincular a la experiencia de dibujar con la experiencia de medir el espacio. Es decir, son dibujos que, vuelvo a decir, no se tratan de ilustraciones, sino de combinaciones entre palabra, número, medida y imagen. El corbú dibujaba y medía y escribía, medía proporciones, medía relaciones y medía dimensiones. Y sobre una imagen, es decir, son actividades que se suman. Y esto sirve, y vuelvo a esta imagen porque me parece un ejemplo de las cosas importantes que vinculan el dibujo con la formación, es que el dibujo te sirve para construir el vínculo entre la experiencia real del espacio y los instrumentos que usamos para imaginarla, proyectarla y describirla. Esto para mí es importante, ya lo voy a volver a explicar. Pero tiene que ver con esto, con dibujar más medir. El cuervo, en sus obras completas, que era un profeta del siglo XX directamente, con todas sus mañas, pero un tipo sobresaliente, en la primera hoja, del tomo 6, 7 y 8, el 8 del último, de las obras completas, los libros grises, esto, editado en Suiza, la primera hoja, con la primera foto, que él los editaba, o sea, él recortaba la foto, armaba los textos, todo, es él con un lápiz en la mano, le está mandando un mensaje, pero clarito. Fíjate, estos son dibujos de él en Estambul, esto es del cuarenta y pico, ya había inventado el modulor, en la guerra, cuando está el cohete, inventa el modulor, y verifica acá, desviando el texto, le llama la atención que las medidas de esta mezquita en Estambul, son medidas del modulor. Si hay un edificio que le impacte el cuervo, es esto, este que están viendo acá, que es una abadía que visita dos veces, en Italia, cerca de Florencia, me acuerdo ahora el nombre, no me sale, pero es la cartuja, creo que se llama la cartuja de Ema, cartuja de Ema, y la visita creo que es en 1907, y después la vuelve a visitar, en 1910 dice, y ahora no cometí el error de no traer los lápices para dibujar, si la dibujo en 1910, busque en la cartuja de Ema, le crucé, hay unas fotos aéreas, y te va a salir, es un edificio de 1200, 1100, sin embargo, tiene un patio con unas residencias, de los monjes, que de tal orden, es un vacío, un lleno, un vacío, un lleno, un vacío, un lleno, el cuervo lo que ve, ahí va a ser la Unión de Marsella, el edificio que más impacta a Le Corbusier en su formación, y lo ve, ya digo, en 1907, te decía, en esta, si ves acá, hace varios dibujos en uno, perdón, en uno de estos dibujos, no le pone las medidas, que es este, este no es el lugar que más le llama la atención, pero le lo pongo como ejemplo, y acá hace el mismo dibujo, pero sí le pone las medidas, entonces el tipo dice, ya, esto es 170, esto es 20 de ancho, esto tiene 10, qué sé yo, y acá vengo al ejemplo del dibujo y la formación, esto es, el atrio, digamos, de una de las mezquitas de Estambul, y ahí ves, como el tipo dibuja y mide, esto es 320, 420, y miren esto, acá abajo pone, 18, 37, 18, 18, 18, y ahí de vuelta, bueno, 18, 37, 18 es la, son las medidas de la, de esta escalinata, él lo dibuja, por lo tanto, lo memoriza, como leí, los tres ángulos que dibujaron ustedes hace un rato, lo memoriza, memoriza la experiencia espacial de cómo es, porque no es lo mismo caminar, 18, 25, 18, o 18, 45, 18, son experiencias espaciales distintas, él lo que está haciendo es dibujar para aprender esa secuencia espacial, esa dimensión, a partir de que él relaciona una medida con una experiencia espacial, y la memoriza con el dibujo, es que él con toda razón después puede dibujar una escalinata que tenga 18, 37, 18, en un proyecto, y saber lo que está haciendo, porque es un problema, cualquier chico de primer año puede dibujar 18, o 37, 18, pero no sabe qué implica eso, es decir, cualquiera puede hacer esta recta inclinada, cualquiera puede hacer una rampa de 10% pendiente, o 12% pendiente, no cualquiera puede hacer la casa curuche, es decir, hay como, esto es una elección, es decir, es entender que hay una especie de automatismo, que es las antípodas del proyecto, el dibujo, te permite, como expliqué recién, tener una experiencia espacial, registrarla, memorizarla, y transformarla, en un insumo, al momento de proyectar, es decir, que el dibujo, acompaña, esto que es para mí, una clave del proyecto, es el proyecto, como una carga consciente, si no está, no puesto después, activado, pero cuando lo construís, no pasa nada, digamos, este es el riesgo número uno, en la formación de los estudiantes, es, el automatismo, digo yo, es, es, o performance, que es, vos tenés un resultado, que parece un proyecto, pero en realidad, no ha habido una carga, entonces, es un, una performance, es un resultado arbitrario, vos mirá, este dibujo del Corvo, está hecho antes, de la casa, de la Vilsabua, y mirá la casa, y ahora sí, les juro que estoy terminando, eh, un resumen, o una idea, que yo le daría, a los estudiantes, en formación, es, eh, tratar de transformar esto, como una especie de instinto, de instinto gráfico, desarrollar un instinto gráfico, para lo cual, hay un montón de cosas, de las cuales no estoy hablando, pero es, no someter al juicio estético, cada raya que haces, no tienes el lindo, tenés que soltarte, no es todo un proceso, pero como idea, eh, no estamos dando, lo que dije, no estamos enseñando a dibujar, estamos reflexionando, de, de cómo el dibujo interesa, en la formación de, de alguien que le interese la arquitectura, bueno, eh, hay que aprender a dibujar, lo irrelevante, para poder dibujar lo relevante, hay que, y es, para hacer eso, tiene que ser un instinto gráfico, si, mira, esto es un dibujo, de posiblemente, uno de los mayores dibujantes de la historia, es Miguel Ángel, pero esto de al lado, es la lista del súper de Miguel Ángel, que lo dibuja, te lo dibuja, los dos arenques, cuatro anchoas, un cuarto de vino áspero, si, en vez de escribir la lista del súper, la dibuja, el tipo lo tiene incorporado, un monstruo, es decir, tema uno, naturalizarlo, o, recuperarlo como instrumento de expresión, ¿por qué? porque es valioso, por todas estas cosas que estamos diciendo, segundo, lo tenés que usar sistemáticamente, registro sistemático, porque eso te permite interpretar, y con esto ya casi, 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 les juro que termino, mira, esto es Galileo Galilei, en 1607, creo que era, el tipo, toma el telescopio, que lo usaban los holandeses, para divertirse, digamos, la fiesta, y el tipo, bueno, en esta época del año, se puede ver, ustedes que tienen un cielo increíble, miren, el tipo 10 y media de la noche, van a ver a Júpiter y Saturno, se ve perfectamente, Júpiter y Saturno, se ve sobre la, sobre la línea, que se llama la, ¿cómo era? Bueno, ya me voy a acordar, eclíptica, la eclíptica, no elíptica, eclíptica, la curva, que la describe, 8 de los 9 planetas, Plutón anda medio cruzado, pero, volvamos a, a don Galileo, Galileo, en las noches de, enero de 1607, o 10, por ahí, creo que era, con el telescopio, mira Júpiter, que yo te digo, hoy lo puedes ver, con binoculares, en un cielo como el de, de San Juan, vas a ver lo que veía Galileo, Galileo, se da cuenta de lo siguiente, estas son las anotaciones, reales, digamos, y después hace esta planilla, es sistemático, el 2 de jul, de enero, pasa esto, el 3, más, 4, 5, 6, 7, ¿qué es lo que ve el tipo? el tipo ve, que está el planeta, y ve dos estrellas, al lado del planeta, pero el otro día, ve tres, estas dos se cambiaron, la definición, las estrellas, que no son, son inmutables, y planeta, justamente quiere decir, errante, que se mueve con otra lógica, ¿no? Entonces, mira, el, a darse cuenta, de acá pasa algo raro, de que, hay unas estrellas, que se mueven alrededor, de Júpiter, y lo que, está viendo, en realidad, justamente, son las lunas de Júpiter, es decir, esta es una foto, ahí tenés, Ganimi, de Europa, I, o no sé cómo se llama, y, y nada menos, que, esta es la comparación, del dibujo, y los, y la foto, nada menos que, claro, si, en ese registro sistemático, interpreta, que, si las lunas, claro, lo que estaba viendo, eran lunas que giraron alrededor de, de Júpiter, no giraron alrededor de, de la tierra, entonces, acababa de descubrir, que todo el relato, digamos, de que, la tierra, en el centro de la creación, era falso, un pequeño, croquisito, de este tamaño, casi lo manda, a la hoguera, al fuego, por un dibujo, se llama, al final de esta clase, bueno, muchas gracias. Muy bien, Jan, muchas gracias, gracias, gracias a ustedes, que me han aguantado, ahora les puedo decir, son, como, no sé, como 500 diapos, se han fumado, ahora les puedo decir cuántas son, si yo les decía, que iba a dar una clase, de 500 diapos, no me iban a, en realidad hay más, pero la corté un poco, ¿no? Ves, acá sigue, por un ejemplo, la de, la de, son 450 clases, 450 diapos, listo, apagamos eso, muy bien, qué muy bien, te agradezco la pasión, muy interesante, Jan, la verdad que, muy completo, y, ahora que los chicos están, escuchando, bueno, un poco, lo que te comentaba, antes que empezaras la clase, por ahí, nos pasan, digamos, las consultas, con los chicos, que, este, quieren explicar los, los proyectos, hablándolos, y, en general, les decimos, no, no, no nos explique, el proyecto, sino, la entrega, como MP4, mostrándolos, con, con, con gráficos, con dibujos, con, con planos, y es, digamos, de alguna manera, una de la, de las luchas, o, digamos, lo que, año a año, nos pasa que tratamos de decirle, menos palabras, y más, más, más gráfica, para poder, este, eh, es difícil, explicar el proyecto, o los, los proyectos que van en curso, o sea, el primer paso es que, tiene que tener, ya te digo, naturalizado el uso del dibujo, ese es el problema, no lo tiene naturalizado, es un, un sistema, expresivo, abandonado, a la edad de cinco años, ese es el problema, entonces, bueno, hay que reentrenarse, bueno, desaprender y aprender, claro, pero, también, digamos, en el proceso de, de, de proyecto, que es por ahí lo que, lo que nos interesa, digamos, de manera, digamos, para enseñar, es que, bueno, nos ha pasado ahora, justamente, con los chicos, en este último trabajo, que han entregado hoy, que, este, les pedíamos cortes de los proyectos, digamos, explicando las, las partes del proyecto, muchas veces nos decían, no, no los tenemos, porque estamos trabajando con el Revit, y en el Revit, hay que, dibujar todo junto, y, y bueno, yo me doy cuenta por ahí, que, en realidad, es, digamos, un, un problema, por ahí, el, el tema de, del, del uso de, de estos programas, que son integrales, que justamente, no te dejan, o no te permiten, por ahí, pensar el proyecto, como nos has demostrado vos, a través del dibujo, y de las, de las partes, entonces, me, me interesaba por ahí, este, decir esto, para que los chicos lo, lo escuchen, y un poco, puedan hacer sus, sus preguntas, o puedan, dar otra opinión. Hay un, un experimento, que hacemos, al principio del, del curso, y, es, es como, desactivar, uno de los modos, por ejemplo, desactivamos la planta, todos trabajan, sobre la misma planta, y activamos, por ejemplo, una pequeña ventana, y le cambiamos la orientación, y la geometría, y las, la relación entre la ventana, y la superficie, sobre la cual, se proyecta la luz, y descubren, una infinidad, después, en todo caso, si me permiten, les comparto una imagen de eso, pero descubren, una infinidad de opciones, una infinidad, entonces, decir, ah, pero bueno, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, el tema es que estás haciendo un manejo, es decir, casi diría, inconsciente de los instrumentos, ese es el problema, de eso hablaba, cuando te decía, te llevo un espacio, que tiene 35 metros de largo, y después, si te digo, dibújame el hombre, lo dibujas de 12, entonces, quiere decir que, cuando vos dibujas 12, te estás imaginando 35, o sea, ni hablar, ni hablar de la sutileza, de decir, tengo el control, de la relación entre el cuerpo, y una cierta, grada, por ejemplo, ¿se dan cuenta? O, por ejemplo, un abordaje sería, ahí, yo en una de las diapos lo puse, pero no lo dije, cuando estoy dibujando la maqueta, te digo, la construcción de la atmósfera, el dibujo acompaña la construcción de la atmósfera, vos viste los dibujos esos, que eran de alcohol y tinta, generan una especie de clima, bueno, la arquitectura es eso, es la creación de un clima artificial, que después, vos la implantas no lo ves, ¿cuántas cosas no se ven en la planta? No se sienten, no se sienten los olores, no se sienten los ruidos, no se sienten las vistas, una planta, una ventana que viene al mar, son dos rayas, ¿te das cuenta? Entonces, a eso yo llamo carga consciente de los instrumentos, vos tenés que tener esa capacidad de generar el espacio, y después transformarlo en instrucciones para construir. Yo creo que eso está como bastante desactivado, ese proceso, a eso le llamo yo carga consciente, y te suelo poner una foto que es la fachada, por ejemplo, del Kimball, posiblemente uno de los mejores edificios de América del siglo XX, son tres rayas, nada de la nada, o sea, es entender que hay mucho de símbolo en los instrumentos que usamos, y no de expresión, entonces ahí hay una clave, entonces tenés que poder entender que una cruz es un vacío, entonces si vos ves la cruz y no entendés que es un vacío, estamos fritos, ¿se entiende? Por ahí viene la cosa, yo les sugiero que vean esa clase sobre maqueta, porque hablo mucho de esto, pero es como entender que el problema es cuando en el proyecto hay mucho automatismo, así hay resultados automáticos, no hay control, no hay carga, o sea que parto de la preocupación, y lo que hay que hacer es que los estudiantes experimenten eso, porque tontos no son, los tontos se los llevan a la peste, no quedan ninguno en la universidad, son todos vivos, entonces si vos les mostras las cosas, los tipos entienden, hay que mostrárselas nomás, y buscar las formas pedagógicas de que eso quede expuesto, suponete, nosotros hicimos este ejercicio de la ventana, nos entregaron todas las ventanas, y después nosotros las agrupamos, y se las mostramos, y le hicimos una entrega a nosotros, a los profes, a los estudiantes, entonces en una hojita yo te muestro, cuál era el as en la manga que tenemos los profes, cuando hicimos ese ejercicio, que era que vos vieras eso, y de paso, sumes la experiencia de todos tus compañeros, para formarte vos, por ejemplo, ese es nuestro laburo, en transformar, primero, nuestro laburo, es, que redescubran el placer por aprender, porque, ustedes están en quinto, bueno, ahora ya está, pero el secundario se ocupa de, de desactivar eso, que es entender, lo dije en la clase, que entender, que el mayor regalo que, que tenemos cuando nacemos, es la cultura, es lo que heredamos, y, como dice Agustín, no me acuerdo de dónde era San Agustín, pero lo dice en términos filosóficos, es lo presente del pasado, lo presente que está el pasado, entender que la historia no es algo que pasó, es algo que te sirve ahora, y ese bagaje arrastrado por toda la cultura, y que está en los edificios, y que está en las ciudades, y que está en las bibliotecas, es un punto de partida, riquísimo, y un error garrafal, es ponerte en inventor, antes que en descubridor, básico. Tenemos que dejar un, un descargo a los alumnos también, a ver, por favor, a ver, María, Clemencita, Guille, Carmencita, Carmencita, no, yo estoy totalmente de acuerdo, con lo que dicen ustedes, pero es verdad que, o por lo menos en mi lugar, a mí me cuesta muchísimo agarrar el lápiz para dibujar, y por ahí puede ser, que los programas por ahí nos dan como un poco más servido, pero, no puedes experimentar de la misma manera que con el lápiz, pero, no sé, es más, a mí me cuesta, pero no, pero me gusta a la vez, recién, ya me hizo tener tres líneas, y yo seguí dibujando, y hace un montón que no dibujo. Bueno, antes de empezar la clase, le decía a Bruno, ojalá que esto sirva para que los tipos se entusiasmen y agarren el lápiz, este es el objetivo, digamos, como motivación. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado el método, este dibujo a mano, muchísimo durante el proceso del proyecto, para explicarla entre nosotros un poco por el hecho de que, también con el zoom, era bastante complicado el intentar dibujar a través del mouse, entonces dibujábamos quizá bastante a mano, y nos lo mostrábamos, y bueno, también fachada y situaciones se fueron generando de ahí, pero bueno, tener que llevar el dibujo como método de expresión, también es mucho, muy necesaria la práctica, porque quizá intentaba representar una idea y no sale como lo imaginaste. al principio de la clase, yo te ponía que es clave la pericia en el manejo de estos instrumentos. Ah, claro. Se cortó. Se cortó un poco, Jan. Sí, se cortó porque estoy abriendo un programa, un power para mostrarle una imagen. Te decía, en la clase, lo primero que te puse, era, vos tenés que entender qué es arquitectura, y tenés que tener manejo idóneo de los instrumentos que usás para acercarte a ella. ¿Te das cuenta? Eso es requisito básico. Sí, a ver si encuentro acá la foto de la que les quería mostrar. Al igual que Carmen, también terminó siendo más de tres líneas. Qué grande. Claro. Qué bien. A ver si lo tengo por acá. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mientras busco la imagen que les quiero mostrar. Preguntas, chicos. Yo tenía una relación a, que siempre usás el tema de la luz, pero una pregunta técnica, en realidad, de cómo es la protección contra las filtraciones de lluvia, y el tema de la limpieza en esos huecos. ¿O no sé si lo tapás en una altura superior y le dejas un hueco por el costado? Mira, la recomendación, básicamente, lo primero que te diría, hay subidas clases sobre esto en la página de la cátedra, porque son temas muy complejos. Las ventanas, en particular, tengo una clase más larga que esta, hablando de eso, responderte eso. Sí te digo que, obviamente, el kit de la arquitectura es poder vincular, relacionar cosas que no están necesariamente relacionadas. Entonces, una ventana en Córdoba se vincula, obviamente, con el clima de Córdoba, que tiene algunos temas parecidos a San Juan, en el sentido que es seco. Ustedes tienen un grado de leofanía más alto todavía que nosotros, pero el sol está presente. Si vos ves los porteños cuando van a San Juan, se ponen lente negro, porque les queman la retina directamente. En serio. Entonces, bueno, el control de la luz, el dominio, digamos, de cómo se mueven las ventanas en relación a las estaciones, a las épocas del año, digamos, a la hora, el vínculo entre orientación y hora, son todos temas, pero que tenemos para... No hay una receta. Sí te digo que tenés que advertirlo, tener cuidado, porque la dimensión es un horno microondas, no hay ninguna duda. Pero la luz en Córdoba es una condición. Entonces, no considerarla es un error. aparte, la idea de la luz en la arquitectura es, vienen casi tiré de la mano. Exactamente. A ver, tengo la imagen que te quería mostrar. Otra pregunta, si mientras busco la... Yo tengo tres preguntas, sí, tipo conferencia de prensa, cortita de pie. Dale. Soy hinche de talleres por las dudas. ¿Cerveza o vino? Cerveza. No, por ahí va por el lado de, qué sé yo, uno ve algo y dice, bueno, quiero hacer un dibujo de esto que se vea bonito. ¿Cómo perderle el miedo a dibujar y dibujar y dibujar hasta llegar al punto de arruinar un dibujo? Perfecto. Gran pregunta. Esa es una clave. Le tenés que perder el miedo. Para eso yo lo que lo digo, para explicarlo, es esto. Dibuja para vos. Dibuja para vos. El problema del dibujo es cuando vos querés exponerte o asociarte en público con un dibujo cuando no sentís que tenga un valor estético positivo lo que estás haciendo. Alejate de eso. Dibuja para vos. Yo he mostrado acá muchísimos dibujos que son míos, que no son para mostrar a nadie y que no son lindos. No tienen por qué ser lindos. Esa es una recomendación. A ver si encuentro esto. ¿Los de Le Corbusier son lindos? Una pregunta. Claro. Mira los de Le Corbusier. No. El tipo es un gran dibujante. Cuando quiere. Cuando le hace falta. ¿Te das cuenta? Bien. Mira. Voy a compartir de vuelta pantalla. Como la clase fue corta, voy a reforzar ahora. Queda alguno vivo. Estamos, estamos. No, son estoicos, diría yo. Bueno, a ver, ¿dónde está lo que les quise mostrar? Acá está el ejercicio. Es inicial. A ver, si me dan un minuto. Esto es parte de la clase esa que les hablo, de las maquetas. Mira, este espacio que acabo de mostrar, si dibujo la planta es algo más o menos parecido a acá. Es lo que decía recién. Que el vacío es como el equivalente a un sonido o la clave de sol. Yo no sé nada de música, pero digo, es como entender que la planta, en este caso, más allá de las proporciones que puede generar, tiene mucho de símbolo y no de expresión. Hay que entender eso. Y mira, este es el ejercicio este que te decía que hacemos al principio de la exploración de la maqueta de una ventana. Desactivamos la planta. Son todos unos rectángulos que no dicen nada, pero activamos la ventana y la orientación. Y todas al sol natural. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. A ver que está medio clavado acá el asunto este. Bueno, ahí está. La otra. Yo ando con una bolsa con personitas ploteadas de distintos tamaños para que no me pongan las personas en Photoshop, sino que le pongan las personas para la maqueta. Y este es el ejercicio que te digo de desactivar la planta. Mira, acá, al costado inferior izquierdo, está la planta. acá el corte y acá la imagen. Trabajo de un día, esto de un día para otro lo hacemos. Después de dar un teórico sobre la ventana. Las orientaciones, la geometría de la ventana y la geometría de la superficie sobre la cual se arroja la luz. Y todos estos espacios son distintos y riquísimos y en todos está desactivado el modo planta. ¿Me entiendes eso? Perfecto. Sí, sí. Bastante interesante el ejercicio. Qué bueno. Bueno. Ese ejercicio está o otras cosas medias parecidas en la clase que les digo de maqueta. No sé si te contesté las tres preguntas porque tiraste una sola al final. No, no, me quedan dos todavía. Hay tiempo. Dale. Por ahí la otra pregunta era con respecto al video que subiste mostrando las bitácoras. que veía que entre dibujo y dibujo por ahí había muchas hojas en blanco. Sí. Porque siempre pienso y digo, bueno, siempre digo, bueno, saco alguna foto y la voy a dibujar después y nunca en mi vida lo saqué de la foto. Son todos dibujos hechos al natural. Porque nunca tenés tiempo después. Y pierdes el interés. Entonces, bueno, acá, suponete, vas a Granada y tenés un dilema. Si te pones a dibujar en Granada, yo siempre viajo sin tiempo y entonces, bueno, ¿cómo hacen? Salgo los dibujos esos que mostré de la Alcácer de Sevilla que en esa época era jovencito y atorrante y podía viajar con más tiempo. Me podía sentar y dibujar tres horas. Pero el dilema que tenés es o recorrer la alhambra o la dibujar. Entonces, eso. Exactamente es lo que me ha pasado. Pero sí, sí hago un esfuerzo notable, digamos, para sentarme a dibujar aunque sea a los patadones, pero dibujar en el lugar. Le digo, ¿cómo no voy a dibujar esta otra cosa? Y bueno, nunca hasta ahora he podido tener tiempo de completarlo. Y la tercera pregunta va por ahí. En la clase de habitácoros viste que son, no sé, 50 habitácoras. Sí, un montón. Son muchos más. La tercera pregunta va por algo que también vi en ese video, que capaz que es una cuestión interna de la Facultad de Córdoba o algo así, pero quería saber qué es la estrategia del cangrejo. Ah, la estrategia del cangrejo. No, no, no es, no es una cosa de Córdoba. ¿Es curso en apuro? No, no, no. La estrategia del cangrejo tiene que ver con San Juan porque es sobre estructura. La idea de que el cangrejo saca los huesos afuera y muestra la estructura. Ah, está bien. Es una estrategia de mostrarla, de hacer las cosas desde la estructura. Porque en arquitectura pasa una cosa. La arquitectura es cara, viste. Nunca ha habido una obra que no se quede sin plata. Las obras no se terminan, se abandonan. Entonces, siempre te va a quedar sin plata. Eso, sabés. Entonces, si vos dependés de un detalle que viene al final de la obra para que quede bien, olvídate, porque no lo van a hacer. Tenés que hacer las cosas con la estructura que primero, la estructura la podés hacer, te pongo el ejemplo, la obra de la Coruscina de India. Todo está hecho con la estructura. Al principio, cuando tienen plata, cuando tienen entusiasmo y cuando nadie se mete. Porque después viene el primo y opina. ¿Viste? Viene el... Che, vos sabés que viene... Está haciendo una casa. Viene mi primo y que estudia arquitectura en San Juan. Sonaste. Porque lo lleva la obra y el tipo tiene que opinar. Tiene que decir algo maravilloso. Entonces, claro, el kiligazo voy. Sonaste. Entonces, a la obra hay que hacerla al principio, con la estructura. Que nadie se mete con unas columnas. Nadie se anima a sacar una columna. Nadie te va a decir nada de la fundación. Pero sí, después te dicen de pintarlo azul, de rosado, que fue a Miami y vi un edificio azul y me encantó. Y te pinte el edificio. Te confía en la estructura y no te confía en la terminación. Entonces, la estrategia del cangrejo es dígalo todo con la estructura. Esa es. Saque los huesos para afuera y use la estructura para expresar la arquitectura. Y otra cosa, el Corvú, ¿cuántos años tiene Frunchamp? Esa era la pregunta. El Corvú viaja varias veces a Tívoli y dibuja varias veces, ya te digo, el Serapion del Canopo de la Villa Adriana de donde saca las torres estas que iluminan el Ronchamp. Son las capillas laterales. Pero, después de la guerra, el mundo hizo un intento para ser frustrado. Empezó como una buena idea, pero después fue una especie de lámpara que se extinguió que eran las Naciones Unidas. Como diciendo, bueno, en vez de ir a la guerra, lo que vamos a hacer es un lugar donde nos peleamos dentro de un edificio y no nos peleamos de verdad, sin guerra. Eso se llamó las Naciones Unidas e hicieron un edificio en donde el Corvú, hay fotos de Corvú con el Mayer, pero se lo adjudica él. Y está bien, y vos lo ves el edificio y tiene pinta de Corvú. Y, básicamente, es el primer edificio en Nueva York que en vez de tener ventanas tiene todo un paño de vidrio. Vos ves todos los edificios de Nueva York, son todos con cuadraditos y esto es una pieza con una faja de ventana. Bueno, cerca de Nueva York hay un lugar que se llama Long Island y el Corvú y el Corvú estaba paseando por Long Island en 1900, o sea, después de la guerra, 47, 48, antes de Ronsham y descubre un cangrejo, descubre un cangrejo, un shell, digamos, un cangrejo y lo recoge y le parece maravilloso y lo pone sobre la mesa de su estudio y lo tiene ahí y en un momento dice, vamos a poner en la cubierta de Ronsham vamos a poner este cangrejo. Esa es la estrategia del cangrejo 2. Si googleas Le Corvú Le Corvú y sí, efectivamente y tenían otra foto, me dieron la foto porque te prestan el material. Así que el estrategia del cangrejo tiene en Le Corvú dos partes, una de esta de mostrar los huesos y otra que Ronsham la cubierta es una shell, una cáscara, es más, hay una foto de la fundación Le Corvú de un tipo metido adentro que dicen es la fundación de la obra pero no es la fundación es la cubierta. Hombre en Ronsham se llama la foto. Bueno, esa es otra clase y es otra punta de espalda. Otra punta. Podemos hacer dos, vos me hablaste Bruno de punta de espalda a fuego, ese me gustó. y con uno si irá de San Juan sale mejor esta clase. Si irá Manuel si demora hasta el año que viene la punta de espalda igual nos invitan a nosotros. No, no puede. Ustedes me cuentan. Todos. No sé si se nota pero en todo este tipo de narraciones porque son historias, a mí me gusta hablar de no la historia sino las historias porque todo pasa junto. No hay una historia, está claro. Hay interpretaciones de hechos que son distintas. Pero eso me parece que es también crucial entender que la arquitectura tiene esa dimensión de narración de relato y que va no es como decir no es monotemática claramente no es monotemática. Y como decía Miralles que es la mejor definición que yo entiendo de la complejidad de arquitectura es eso. Que la arquitectura dice me interesa la arquitectura capaz de reconocer o de mostrar la complejidad de donde proviene. El chiste de esto es relacionar esta disciplina con placer estético con alegría con 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 el paladeo de estas cosas. Cuando te pasa eso ya no es un trabajo no es no es un viaje como dicen ustedes. ¿Se acuerdan? Obvio que la urgen obvio que nos quedamos sin dormir millones de veces pero 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 al final como dice Can la alegría prevalece si no encontrás alegría en tu trabajo algo no está funcionando. Muy bien. Habrá momentos difíciles pero la alegría debe prevalecer eso es Luis Can. La pasión claro. Buenísimo y grande. Gracias. Qué grande. Bueno si no hay más preguntas la verdad bueno agradecerte un montón por la por los aportes que nos has brindado. Yo les pido les pido disculpas por el tiempo mirá una clase dos horas hemos dado no sé cuántas horas que lujo al contrario es un placer que honor no lo que lo que seguramente lo que seguramente me parece que puede ser interesante para personas de quinto año porque yo suelo decir que hay que saber dar clase en niveles iniciales ¿no? porque te pasa a vos como profe que vos te escuchás a vos y te parece maravilloso lo que decís o vos te parece que está bien pero el ABC de la docencia es partir del lugar donde están los oyentes es decir si yo digo por ejemplo estoy en primer año ¿no? y digo en el edificio del antropológico de México en el museo para mí hay una se evoca de Teotihuacán si vos estás en primer año no sabes qué es escala no sabes qué es Teotihuacán no sabes qué es el antropológico no sabes qué es Boca o sea no dije nada el tipo me escucha y dije palabras yo estoy en lo cierto es la trampa del docente porque vos decís si no estoy diciendo pero el otro no entendió nada porque primer año es un glosario es un glosario de experiencia vos tenés que experimentar las palabras con que vas a construir el relato si no no pasa nada y eso explica de por qué si vos vas a una clase de historia en primer año te metes y el profe está pasando diapo y los tipos están durmiendo porque no entendió el glosario si vos vas a la clase te va a parecer interesantísima pero el tipo que está en primer año se está durmiendo ahí hay algo para mí los dos tal cual exactamente cómo anda el frío por allá oye acá siempre hago cero acá es terrible helado estoy en un área de la casa donde no anda el perro donde andan las hijas pero claro hay poco internet y eso ayer hizo mucho frío ahora más o menos hoy estuvo más soleado pero qué frío terrible hoy era un grado y medio bajo cero acá un friazo como decimos en cordón no no pero es con más friazo ah no no eso en cordón está helado allá está bastante frío me salió más mendocino y nos confunden bastante mala gente los mendocinos no tenemos mendocinos acá los queremos los queremos nosotras sí los queremos mucho los mendocinos bueno y la que tu hija o tu sobrina era la que era de Córdoba ahí están ahí está Guille es mi hija y María Eugenia es de Córdoba ahí están las dos bueno pregunten algo la cordobesa a ver qué le pareció en qué año está usted en cordobesa en quinto en quinto ¿y cursaste conmigo en cuarto o no? no fui allá ajá me eludió no no sabía que estaba si hubiera sabido me hubiera mentido ah bueno bueno ¿le ha gustado la clase? sí muy bueno 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 che lo dejo lo dejo ir a a la punta de espalda entonces bueno ya la verdad que si estuviéramos si estuviéramos en vivo nos vamos ahora por ahí en algún bodegón en el ¿cómo se llama este lugar cerca? la última vez que fui me llevaron ahí cerca de San Juan sonda Uyum Uyum no que lago es increíble eso es lo más parecido a la luna que hay en el planeta Dios mío el aire el color del agua es surrealista bueno cuando pase la cuando pase la cuando vengas te llevamos ahí está excelente queda grabado sí señor nos comemos una punta de espalda en el dic eso tu amigo Baulina tu amigo el Alberto el Alberto lo tenés que hacer hablar de tecnología estuvimos con él el año pasado que vinieron el año pasado ¿cómo se llama? el SOS ah claro el SOS con el Marce Vila ese es la con el Marce Vila bueno el taller nuestro participó ahí en el taller SOS San Juan se llamaba Ciudades Ciudades gran amigo muy buena experiencia hemos estado en varios lados con el Marce por lo menos en Manau en 5, 6 increíbles muy buena experiencia la verdad muy buena que bueno bueno les deseo a todos que ya si están en quinto ya van a ser arquitectos o van a tener el título pronto pronto que creo que no es lo mismo pero bueno depende de la entrega de hoy así es no les he ido bien les he ido bien no re bien si si no no hay tal cosa como recibirse de arquitecto olvídense el Corvú a los 70 un tipo como Da Vinci digamos a los 70 dijo esta es mi arquitectura a los 70 a los 70 claro viendo Ronchampi perdón viendo Sarabai y Shodan o sea que si ese tardó 70 años nos va a llevar unos milenios digamos pero bueno hay que aprender a disfrutar se estudia esto se experimenta y se estudia muchas cosas de las que yo he usado hoy están ahí en las bibliotecas exacto es así bueno 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 gracias por la invitación muchísimas gracias bueno después Bruno me comentas como lo lo vieron cuando se animan a hablar un poco estos changos cuando nos comenten por por privado bueno les agradezco la atención y la paciencia de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias gracias ya luego nos mantenemos en contacto dale gracias